amigas amigos de toda venezuela hoy el dictador maduro amaneció más mentiroso más embustero que el perro cobier ahora dice que la crisis que tenemos en el país de gasolina y de la quiebra de pedevesa es culpa del bloqueo mentira sabes que mentira eso comenzó cuando ustedes acabaron con el principio de la meritocracia designando agentes incredenciales para ocupar altos cargos en pedevesa te olvidas del pitico el pitico con el que chávez echó a la calle a 22.000 trabajadores de petróleo de venezuela formados en la democracia en las mejores universidades del mundo te olvidas de los regalos petroleros ustedes despilfarraron la riqueza petrolera especialmente obsequiándole a cuba y a sus amigotes del foro de sao paulo el crudo venezolano ustedes modificaron la ley de hidrocarburos y por eso espantaron a los inversionistas extranjeros hoy pudiera estar produciendo pedevesa por lo menos unos 6 millones de barriles de petróleo ustedes paralizaron los proyectos de conversión profunda ustedes echaron por la borda la investigación de orimulsión ustedes liquidaron el internet el instituto de investigaciones petrolera no llevaron adelante los proyectos para aprovechar el gas asociado al petróleo y ahora vienes a decir que las refinerías están arruinadas por un bloqueo mentira venezuela llegó a tener en el mundo 20 refinerías 6 en venezuela con la de amway la segunda más importante del mundo pero ustedes la quebraron la arruinaron porque echaron a la calle a los verdaderos técnicos que podrían poner a funcionar esas refinerías ustedes endeudaron a pedevesa una deuda impagable de más de 70 mil millones de dólares porque hicieron de pedevesa un casino financiero para sus negociados y corruptela eso tiene que cambiar y el gran bloqueo de venezuela lo representa maduro son ustedes los que bloquean la salida hacia el progreso hacia la libertad venezolano no te dejen engañar arriba corazón